¿De aquí y por allá? Para mostrar toda su mercancía y puedas acceder a ella, tiene envíos foráneos a toda la república, ya sea la cuestión que a través del teléfono que es el 5581-776030 puedas conocer cómo están los mecanismos de envío, cuánto está el costo y ella ya te estará especificando bien cómo está la onda por ese medio y pues bueno hoy venimos a conocer la parte de la papelería como te lo mencioné en el anterior video. También venden mercancía kawaii como les voy a mostrar en todo el preámbulo, vean nada más todo lo que se avecina y pues vamos para pronto con ella. Hola, ¿cómo estás Malia? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarnos, vamos a ver qué tienes hoy para mostrarnos de papelería kawaii, toda esta onda de excelente producto que pueden empezar a vender las chicas y los chicos que están viendo el video. Tú dinos, ¿por dónde le entramos? A ver, empezamos por aquí. A ver, vamos a ver. Estas pinzitas. Nada te preocupes. Pinzitas, es como clip para las hojas. ¿Estas de acá? Ajá, están a 10 pesos cada una, o sea la tira está en 50 pesos. En 50 la tira de los clips, veo que tienes diferentes personajitos, por ahí anda ahí el gatito, las panditas, la catarina. Vean nada más, todas esas mercancías que empiezas a mover para papelería, ¿qué más Malia? En 50 la tira, reiteramos, mande. Ahí está este moneda con billete, 12 pesos. 12 pesitos, las moneditas para los niños. Ajá. Ajá. Este, abecedario, números. Este es de imán, ¿verdad? Sí, es de imán. Está muy bien, vean nada más. Para que empiecen a... Para que empiecen a los números. Cada uno. 30 cada uno. Ah, perdón, 15 pesos y te sale... Este... En 30 cada uno. En 30 el par. Ah, el parcito, con razón. Viene, solamente se viene en dúo, por así decirlo. Ajá, sí, en dúo. Perfecto, muy bien. Mecenario y números. Ok. Mande. Las reglas a 5 pesos cada uno. Esta es la flexible, ¿verdad, Male? Sí, es la flexible. Esta es la que piden siempre en la escuela para el tema de los niños. ¿Cómo piensan? 5, ¿verdad, Tani? 5. Tina, también por aquí va a estar Tina, que nos va a estar mencionando algunos de los precios que están también aquí en Novedades, que manejan Novedades Male, para que, pues, si escuchan ahí la voz de Tina, también Tina está, es una encargada que está aquí en el local. Que también cuando vengan, pues, las chicas los van a atender de 10. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Male? Que nos quieras mostrar. ¿Esto es de aquí? Este es diario. Ajá. A 30 el par. A 30 el parcito. Mira nada más, qué belleza. Ah, son dos, ¿verdad? Dos, 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 este, kawaiianescos, mira. Trae su pluma. Está muy bonito, tiene una mini pluma. También tienen de dinosaurio, ¿no? Ajá, unicornio, dinosaurio, aguacate, búho. Son como mini agenditas, son libretitas, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien, pues. ¿Qué más seguimos, Male? Sí, acuarela. Acuarela. Bueno, tenemos pelican. Es esta. Esta que está aquí arriba. Ah, esta. Sí. Esta de acá. Son en 30 pesos, pero esa es, este, dura muchísimo. 30 pesitos, ¿cómo no? Y en las escuelas siempre es bien importante este tipo de útiles que los piden, ¿no? Sí. Para las escuelas, 30 pesitos, manden. Brochitas, para los niños que pinten. ¿Este es el de brochitas? Ah, está súper bien. Está en 30 pesos. 30 pesos, a ver si lo alcanzan, a ver. Si no, subo el bastón, para que lo ubiquen. Y a 15 de la de al lado. Este de acá. Ok, este de acá en 15 pesitos. Es un, sí, es un kit de pinceles, ¿verdad, Male? Sí. Está súper bien. Oye, ¿y esta, qué onda? ¿Qué precio tiene esto de acá? Este está en 30, el par. Es este, corrector. ¿El de los osos es corrector? Ajá, sí. ¿Qué manches? Cualquiera de los tres. Ah, ok. ¿Y también los tenis? El de tenis y el otro de osos. Perfecto. Ya nada más la mercancía, ¿eh? Aquí hay este juego geométrico. El juego de geometría. ¿En cuánto anda ese? 25. ¿Cuáles las manches? 5, 45. Y 45 el de al lado. El que incluye el compás, por así decirlo. Miren, ahí está. Muy bien. ¿Qué más, Male? Ahí hay plumín permanente. ¿Este de acá? Sí. Oye, para el tema de etiquetar los precios y toda esa onda, te va a servir. El permanente, ¿en cuánto está? A 20 y a 17 el de al lado. Este de acá, 17 pesitos. Muy bien. ¿Qué más, amiguita? Este es cinta para mi. No, es scooter. Ah, es scooter. ¿Este scooter? Ajá. Me voy a llevar. A ver, ahí está. Este está en 45. Toda la tirita, ¿verdad? Ajá. 45 pesitos. Es del cúter, así como de bolsillo. Y también trae una especie como de ranura donde ustedes pueden colocar un llavero y pues lo pueden estar colgando en sus llaves, ¿no? Quizás. Muy bien. Sí, trae 12 piezas. ¿12 piezas? Ajá. Perfecto. Tengo el que está acá, que es ya más grandecito. Es a 30. La tira igual. ¿Cuál, amiguita? Este. Ah, este de acá, ¿verdad? Este. Este, también es scooter. Ajá. 30 pesitos. Toda la tira. Ajá, trae 12. Está muy bien para el mayoreo y la reventa. Muy bien. ¿Y luego? Este lado, si quieres. Ajá. Tú dinos. Tengo este... ¿Estas? Ajá. Es este... Plumin para pizarro. Ah, este sí se borra. Este... Este trae su... Su borrador. ¿En cuánto está este, Malé? 18 pesos. 18 pesitos, ¿eh? Oye, y por ahí estamos discriminando la calculadora que se asoma. ¿Esa cuánto está? Sí. Esta está en 65. Sí. Es la científica, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué más, amiguita? Tenemos igual este... Marcatexto para pizarro. Que no trae borrador. Este de aquí. 15 pesos. 15 pesitos. Ahí están los precios. Ajá. Ahí está este otro. Igual en 15. Este de aquí es en 15 pesitos. Muy bien. ¿Y estos qué onda? Este es corrector. Qué bonitas bellecitas de las... Estos como tienen venta. Ay, ahora te agarran... ¿Estos son corrector en cinta? Sí. Son los clásicos de los gatitos, ¿no? Bien kawayanescos. ¿En cuánto quedaron? 69. Y son tres, ¿verdad? Ajá. Tres piezas por 69 pesitos. Para que ustedes se den una vueltita aquí a las naves de San Ciprián. Estos también son correctores de cinta. Ajá. 14. Bien, ahí están. 14 pesitos. Vienen en dúo, por así decirlo. Sí, ¿verdad? Sí. 14. Y estos de acá. Ese es de huellita. Mira. Es cinta. Es cinta para decorar. Decoras. Ajá. Está muy bonito, ¿eh? 30 pesitos el dúo. Y tiene varios colores. También tiene el morado, el blanco, rojo, rosa y verde, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Qué más, amiguita? Este es goma. Son gomas grandes. Está muy bonito la figurita. Es un venado. Adiós. En 10 pesitos. Este es crayola. ¿Crayolita? Crayola de bolitas. Pensé que era marcatextos. No es. O como plumín. Pero es crayola, ¿verdad? A ver, espérame tantito. ¿Es plumín? Crayola. Es crayola. Sí, es que es como de cerita de la punta, ¿verdad? Sí, y va cambiando, por ejemplo, de color. Lo puedes poner el de abajo hacia arriba y así vas cambiando. O sea, cada bolita trae un color. Exacto. Perfecto, muy bien. Mira nada más. También hay calculadoras. ¿Cuánto es estas? ¿A 10? A 20. A 20. A 20, perdón. A 20 pesitos. Sí, espera. Como para bolsillo. Esto que está aquí adentro, que está medio aquí en... Igual es corrector. Está muy bonito. ¿Es en cuánto lo corrector? Sí, es el par. ¿Qué es el par? Cualquiera de estos cuatro modelos. Ah, mira, ya salieron los cuatro modelitos, por si les gustó alguno. A mí en lo particular me gustó el morado, ya depende, o el del unicornio, también están geniales los unicornios. Muy bien, mande este, vale. Este, tenemos también, este... ¿Perforadora? Perforadora. Miren la pistola. La pistola de silicón en 20 pesos y la perforadora en 15. Correctísimo, vean, están. Estas siempre son bien básicas para el tema de... De engargolar o para el tema también de perforar para las carpetas y esas ondas, ¿no? ¿Y estas qué son, amiguita? Es calculadora mini. 15. Ya veras. ¿Calculadora mini? Ya veras. Está muy bonito. Tenemos de 140. ¿Y así viene el pack? ¿Os atrae todas estas? Sí. No manches, está súper bien. ¿En cuánto vijiste? Este lo tengo en 140. 140. Las 12 piezas. He visto muchas niñas que compran este tipo de cositas y las traen en sus mochilas. Sí, en sus mochilas o de llavero, las llaves. Tengo este de 150. Este se abre. Se abre y trae ahí los botoncitos, por así decirlo. Y este es 160. Ah, y este es otro tipo, pero es individual, por así decirlo. ¿160? 160. También es de llavero. De llaverito. Correcto. Estas calculadoras se venden muy bien. Sí. Porque son súper prácticas. Y en donde quiera las compran, ¿verdad? Las chicas. Mira esta qué belleza que es. Ese es igual cinta para decorar. Ah, ¿es washing tape? Sí. Está muy bonito. Y va dejando... Ah, miren, aquí está. Trae el mecanismo, ¿no? Como con el corrector. Exacto. Digo, lo vas deslizando y va dejando. Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Como pegando, ¿no? Va dejando así la línea de la cinta. Tengo clip. Estas, este... ¿Chinchetas? Ajá. Ajá. A ocho pesos la cajita. A ocho pesitos. Este es... Como bicolor. Ajá. ¿Haces bicolor? Ojo y azul. Catorce pesos. ¿Cómo lo piden en la escuela? Catorce pesitos. Vean, el precio está súper bien. Y trae veinticuatro, ¿verdad? Ajá. Está súper bien. Trae doce piezas, pero son veinticuatro, porque es doble. Ah, exacto. Correcto. Excelente corrección, Malé. Sí. Muy bien, mande. Este es este... Ay, Tina. A once, veinticuatro el par, pero es... Es Washington Tape, ¿no? Sí, como tipo curto. Ah, es que este tiene relieve, por así decirlo, ¿verdad? Ajá, sí, como para que se unan. Y vean que tiene diferentes colores aquí, mi amiga Malé. Tiene verde, amarillo y así en colores como cuadriculado, por así decirlo. Sí. Esto está padre, porque todas estas cuestiones, las chicas les encantan. Y siempre encuentras diferencias entre cada proveedor que subimos en el canal. Ahí ustedes se valoran dónde les conviene comprar la mercancía y qué tipo de mercancía quieren meter. Muy bien, ¿qué más, amiguita? También tenemos gomas. Ah, sí, aquí en este lado tienen gomitas. ¿Cuánto andan? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos cincuenta, tres cincuenta. Perdón, ya le metí la mano aquí a Tina, que estaba diciendo. ¿Dos cincuenta? Dos cincuenta. Y estos más grandecitos, que son de animalitos, o sea, tres pesos. Panda con el bambú, de verdad, la creatividad del proveedor, ¿ah? Sí, de dinosaurios. Dinosaurios. A tres pesos. Están muy bien. También tenemos mamilitas de goma. Ah, ¿y estas en cuánto andan, Malé? A cuatro. ¿Cuatro pesitos? Llegan y traen un buen de gomitas. Estas son curiosidades que la verdad siempre les encantan a los niños. Tenemos de bolsita también. Algo que me llamó mucho la atención, que tiene Malé, son las gomas de Demon Slayer. Ahorita las vamos a mostrar, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Por ahí les voy a subir, a lo mejor, un pequeño videíto, donde muestro toda la mercancía que compré de él, aquí con Malé, para que ustedes ubiquen. Yo agarré algunas cositas que me llaman la atención, miren, estas son las que les va a mostrar, que me gustaron muchísimo. ¿Cuánto las traes, Malé, estas? Están en 60 la caja con 24 piezas. Están padrísimas porque son de Demon Slayer. Ahorita estos personajes están con todo y, pues, son un buen de gomitas por 60 pesos, ¿no? ¿Cuántas trae? Como 24 piezas, ¿no? 24 piezas. Vean, mándeme. Sí, este, también hay goma de... Ah, esta es la clásica. La clásica. ¿Está en cuánto? En 50 la caja. Sí. Este es de mi gajón, ¿no? Sí. Por así decirlo. 50 con 30 piezas. 50 con 30 piezas. Ustedes vayan viendo, suscriptoras, suscriptoras, díganos qué onda, qué les parece la marca aquí. Está súper bien, ¿no? La de Demon Slayer sale en 250 cada una. 2.50, fíjate, tú la puedes vender fácilmente en 10 pesitos. Sí, más o menos. O a lo mejor en, ya exagerado, si eres tan caro, pues en 5. Está muy bien. A 5 pesos. Sí. Tenemos también sacapuntas de búho. Son cuatro colores. Correcto. A ver. Rosa y azul. Rosa, azul, verde y amarillo. Y amarillo. A 5 pesos. Tienen que venirse tempranito con malde porque también de repente aquí las naves tienen sus mareas altas y bajas y de repente está muy tranquilo, pero así como ustedes ven, ya se llenó, ¿verdad, amiguita? Sí. En un momento u otro. Miren, este es sacapuntas del clásico de metal. A 30 pesos la caja. ¿30 pesos la caja? Sí. Y es doble, ¿no? Y es doble. Es para delgado, para lápiz delgado y grueso. O color. Muy bien, muy bien, ¿eh? Sacapuntas también aquí de este lado. Sacapuntas. 18 con 4. Y trae goma, por lo que veo. Sí, trae gomita. Está súper bien. Ah, correcto. Trae gomita. Vaya, vaya de mercancía, ¿eh, Malé? Sí. Estabas bien escondida del canal. Muy bien. ¿Y esta es también gomita? Esta es goma también, a 34 con 6. Luego me les decían que estas son las que luego cortan, ¿verdad? Sí. Así es, miren, aquí está. Sí, porque duran bastante. 34 pesitos, muy bien. Ah, ¿y esta del McDonald's? Está en 30. Es goma y sacapuntas. ¿30 pesitos? Sí. Este o este. Sale a 15. Vaya limpitas. Muy bien. Sí. Excelente. ¿Quieres, vamos por aquí? ¿Cómo me quieres comprar un diario? Este, tenemos marcatextos de 70 pesos con 24 piezas. Este es doble. Ah, este es doble. Y tengo este de 12 piezas en 35. En 35 pesitos. Perfecto. Y al ladito tienes otros, ¿no? Este de Tuchito. Este es de 12 a 30 pesos. En 30 pesitos. Y este este. De 24 en 60 pesos. 24 en 60 pesos. Muy bien. Si ven de repente que meto un poco la cámara así, es porque hay clientes que están pasando. Entonces, el pasillo es un poco estrecho y ahí es donde nos movemos un poco. Pero créanme, esos cutas que lo hacemos con la intención de que ustedes se lleven una mejor imagen. No se me mareen, pero ahí está. Muy bien. Creo que nos va a seguir mencionando, ¿vale? Sí, o Tina. Sí, Tina, Tina, Tina. Hola, Tina. ¿Cómo estás? Es que Mal está ocupada y pues ella tiene, Tina tiene ahorita más precios que sabe de acá, de este lado. Menciónanos, ¿qué precio tienen estos, Tina? Ah, 20. 20 pesitos. Trae 6 piezas. ¿Esto qué es, eh? ¿Comita o marcatextos? Marcatextos. Muy bien, marcatextos. Igual ese marcatexto en 20 pesos. 20 pesitos el marcatextos. Vea qué belleza. Está muy bonito las caritas que les pusieron. Están súper cute. Veanlas. Muy bien. Excelente mercancía. La verdad es que valió la pena venir a conocer aquí a mi querido proveedor Novedades Male. Y de este lado son también marcatextos. Igual, así igual como puntan los colores. Está 23. 23 pesitos. 6 piezas, ¿verdad? Ajá. Vean que aquí cambia diferente el barril del marcatexto. Y estos de por acá, este, Tina. Estos, estos, cualquiera, 25. Este te sale a 20 pesos. Este a 20 pesitos. Igual trae 6 piezas. 6 piezas. Es como en forma de lata, ¿verdad? Vean qué bellezas. Ahí está. De aquí hasta acá, ¿verdad, Male? De hasta acá a 25. A 25. Ahí están todas las opciones que ustedes pueden estar comprando aquí en Novedades Male. Para que se den una vuelta aquí a San Ciprián. Hay diferentes tipos de marcatextos. Estos me encantan porque traen ahí la presentación, la brillantina que le puedes tú sacar y hacer una decoración todavía ahí de plusito, ¿no? Y bueno, de este lado, ¿qué son? Este igual son marcatextos. Este te sale a 25 igual. 25. Y este también. Y este es punta estrella. Ah, este es punta estrella. Ok. Este es punta normal. Punta normal. Y este de acá también 25. 25 y viene en doble punta. Ah, ese es dúo. Trae un color de aquí y otro color. Y aparte, como que el... Pues ahora sí que el marcatextos es más delgadito, tipo plumón. Muy bien. ¿Y estos de acá, amiguita? 23. 23. Viene este con 6. Este viene con 6. Muy bien. ¿Y estos de osito? Mira. A 20 igual. A 20 pesitos. Muy bien. Y estos que son como de, digamos, como planos. 23 también. 23 pesitos. Y bueno, por allá arriba, no sé si ustedes se alcanzan a percatar, tiene también libretitas. Y algún tipo como de... Esto es como sticker, ¿verdad? Gioser. ¿Gioser? Ajá. ¿Algunos precios más le que nos quieras, este, Tina, que nos quieras regalar? Este está en 36.3 la libreta y el Gioser está en 20.4. 20.4. Ah, sí, cierto. Tiene 4 colores azul, amarillo, rosado, verde. ¿Y esto qué es, eh? Es igual marcador con glitter. ¿Ese es marcador con glitter? Ah, sí, cierto. Ya lo vi. Es que la luz luego no nos favorece mucho. Está en 65 por lo que veo, ¿verdad? Está muy bien el precio, ¿eh? El otro de al lado es metálico. Mejor comprar esto. La de 105. ¿Este de acá? Ajá. Vamos a ver. 105 doble punta. 105 doble punta. ¿Lo pago aquí o la alfa que me dice? Me dijiste que es igual... Es metálico. Metálico. Y vean, ahí está una especie como para que hagas este tipo de letra te va a funcionar. Yo supongo que el tipo de puntas ha de ser delgadito, ¿verdad? Delgado y gruesa. Delgado y gruesa. Muy bien, Tina. ¿Y qué más nos quieres mostrar? Las crayolas. Ajá. ¿Esta es de acá? ¿A dónde dijiste esto? A ver, la voy a bajar, suscriptoras. Si pude, si pude, la logré. ¿Estas en cuánto están? 86 el par. ¿86 el par? Roja y azul. Rosa y azul. Ah, rosa y azul. Ah, es que son dos. Sí. Las agarran en dúo, digamos. Recuerden que son precios de mayoría de suscriptoras para que aprovechen en llevarse varia mercancía, ¿eh? Cuatro. Muy bien. Y este de al lado igual es crayola, nada más que viene el punto. ¿Cuál? ¿Cuál tiene? El largo. Ah, esta de acá. Ajá. A ver. Este te sale a 30. ¿Para qué? ¿Quieres compren eso? ¿Esta en 30 pesitos? Ajá, con 30. Son las que se van despegando y te van dando diferentes colores. ¿Cuál te quieres comprar? No, pues ni uno te quiero comprar porque ya llevas eso. Muy bien. Y ahora, ¿para dónde nos seguimos? ¿Qué nos quieres mostrar? Estos de acá, ¿verdad? ¿Los sellitos en cuánto andan, eh? Ah, 20 la tira con 10. ¿20 la tira con 10? O la caja en 110 trae 60. Ah, ok. La caja en 110 trae 60. Sí, este por caja de papá. Miren, también por aquí van a encontrar algunas cositas como son los dominos. Que ya tiene un rato que no se veían. ¿Esto es en cuánto andan, Tina? En 12. En 12 pesitos. Va, que va. Muy bien, muy bien. Ahorita los horarios que están manejando son de lunes a sábado. ¿De qué hora es? De 9. Le voy a pagar los 5. Ah, ok. De 9 y media a 5 y media. Vamos a recordarnos un poquito para acá. Y de este lado son, miren. Estas también son unas cositas que tienen novedad y que se venden bastante bien. Son pizapapeles. ¿En cuánto andan, Tina, los pizapapeles? En 18. ¿En 18? Muy bien. Y estas también son plumones. Ah, ¿estos son marcatextos o plumones? Ajá. Ah, 18. 18. 160. Fíjense, 18 pesitos, 6 marcatextos. Muy buen precio. Vale la pena que te des una vuelta, como siempre lo digo. Como estas están, 23. 23 los del ladito. Ahí están. Estos de aquí, 26. Muy bien. Vean nada más. Es importante que vengan, te permito, ya les había mencionado, ¿verdad? Porque se llena un poquito de gente y luego ya el pasillo es muy estrecho. ¿Estos en cuánto están, amiguita? En 15, tienen doble punta. 15 doble punta. Ahí les voy a dar los precios. Rotulador, ¿verdad? Ajá, igual que esta. Mastigan las peines. Igual, este a 15 y este en 25. Este en 25 y este en 15. Muy bien. ¿Y estos qué son, amiguita? Que están muy padres también. Igual son plumones. ¿Plumones? Ajá. ¿Cuánto andan, amiga? En 25. 25. Y 12.50. 12.50. Y 16, ¿verdad? 12.50. Ese es lavable. ¿Ah, este es lavable? Ajá. O sea, por ahí el tema de los niños que se ensucian. Miren, aquí está efectivamente, como decía Tina. Tina, si se mancha la playera es más fácil que se quite la pintura. Y estos, Tina, ¿qué son? Igual son marcatextos. Marcatextos. En forma de nubes. Ajá. ¿En cuánto andan, eh? 25. Están bien chistosos. Nunca los había visto en forma de nube. Yo creo que les buscan a todos las formas, ¿sí o no? Sí. Y estos también son marcatextos triangulares. Ese es mágico. Ah, ¿sí? Ese cambia el color con el blanco. Ah, correcto. Están en 30 pesos. ¿Cada color que pongamos en blanco cambia otro color? Ajá. Está súper bien. No. ¿En cuánto quedaron? 30. 30. Muy bien. Igual que estos, igual cambia de color. ¿Cuáles? La del camaleón. Ese está en 40. Este. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Este sí me habían, sí lo habíamos visto alguna vez, el camaleón. Aquí están los famosos camaleones. Que cuando los rayas encima de otro color, te dan otro color aparte. Sí. Muy bien. Y estos de acá, de 45. Tiene tres puntas. Trae tres puntas. Ah, ¿trae tres puntas? Sí, pintan diferentes. Ah, sí, es cierto. No sé si se alcanza a precatar estas más suscriptoras. Pero aquí en la parte de adentro se ven varias puntitas. ¿Y cómo las seleccionas? O sea, ya digamos que da el relieve del color. Ya los tres colores, miren. Ahí está. Y ahí lo dice Trens Line Pen. Muy bien. También tienen algunos sets de duales, de colores más grandes. Como este. ¿Qué precio tiene este? Trens Line Pen. 95. 95. Trae 25. 25 piezas. Para qué? 25 piezas diferentes. Para que ustedes se den un agasajo de mercancía. Suscriptoras. Hay un buen de mercancía aquí en San Ciprian. La verdad es que sí. Sí está muy cool venir. Mande. Abacos. Están en 30. Y los chicos están en 15. ¿Los abacos? Ajá. Ah, ok. El chiquito. No sé si ustedes se aplicaron. Como decía, Tinen 15. ¿Y el otro Tinen? 30. 30. Recuerden que reitero, precios para que ustedes, si no escucharon, pues recalquemos el precio. Por ahí recibí algunos comentarios que no me gustaron muchísimo, pero créanme que lo hacemos con esa intención. Porque luego a veces los proveedores no se escuchan su voz. Y es importante que ustedes se queden con el precio. Este set de 80 colores está buenísimo. ¿Cuánto está, eh? 2.80. ¿2.80? Ajá. Está súper bien, eh. ¿Y también son duales? No. Ah, sí es dual. Y también veo que tiene diferentes puntas, ¿no? Es una más gruesa que la otra. Ah, sí es una más gruesa que la otra. Correcto. Vean estas bellecitas. 60 colores. ¿Y el de 60? Que está acá al ladito. Tinen. Están en 2.20. ¿2.20? Ajá. Para el tema de... Tengo de 60 y de 36. Ah, este es más pequeño. A ver, vamos a verlo. Y de 24 piezas. Ah, 24. Vamos a ver el de 24. Sí, no un buen de tamaño. No sé, por si quieren optar, ya sea 80, 60, 36 y 24 piezas. Los que puedes encontrar en este tipo de plumón. Sí es plumón, ¿verdad? Sí. Es plumones. Y qué más tenemos, Tina, que nos quieras... Miren, el tema de los colores también es importante. ¿Cuánto están, eh? Este está en 90. 90. Este es dúo. ¿Este es dúo? Ajá. Son de colores. Y este es pinta arco iris. Está en 45. 45 pinta arco iris. No, nunca lo había visto. Está muy bonito. Vean, ahí está la puntilla. Trae varios colores. 45, ¿verdad? Sí. ¿Y este, Tina? ¿Y este dúo? En 40. 40. Y luego seguimos con estos. 24 es normal. Está en 80. También tengo de 12 en 45. 80 y 45, el de 12 piezas. Ahí está la gama de colores. Miren, también estos de los norma, ¿no? Estos son económicos. Ah, estos son económicos. Estos son en 10. Estos son en la 10. ¿Estos de acá? Son dos modelos. Y estos iguales, dúo, están en 20. Dúo, en 20 pesitos. Y es punta gruesa para que ustedes vean ahí la especificación del color. Ya en mejor este acabado. ¿Y estos qué son, amiguita? Magic Makeup. Son mágicos. Ajá. Estos están en... Tengo de 9 pesos. Este, ajá. Tengo de 11 y de 14. Y de 14. Vean, ahí están todos los precios, ¿eh? Voy llevándome todo, ¿eh? Mande. Este también. Ajá. Este es para hacer el margen. ¿Este es para hacer márgenes? Ajá. Ah, sí, es cierto. Estos están en 40 pesos. ¿Te va dejando este estilo de margen este tina? Sí, ¿verdad? Sí, son 5 diferentes. Ah, sí. No, 6, pero 40. Ahí están las puntas. Quería que vieran las puntas porque son como una especie como de rollo. Sí, ¿verdad? Que va dejando ahí los diferentes márgenes. Muy bien, ¿eh? Y estos de acá, Tina. Es marca texto normal, color pastel. Está en 25. 25 pesitos. Correcto. Igual estos tres. Estos de acá. Estos en doble punta. Ajá. ¿Estos en cuánto andan? La de 12, están en 30. Aquí están en primero. Este de acá, el primerito. Ajá. En 30, 45 del 18. 45, este de 18 piezas. Sí. Ajá. Y de 24 en 60. 60 piezas. Y tienes arriba, aparte, unos como de leoncito, miren. Como estos acrílicos. Estos los pueden manejar en madera. Es bien feliz. O sea, tiene varias especificaciones. Ajá. Ok. Estos están. Estos están en 52. Ajá. O la de 12, están en 35. 35 pesitos, es como ella decía. Puedes usarlo en madera y en cualquier superficie. Súper bien los precios. ¿Dónde? O los de 30. Igual tengo marca texto. Mande. Estos marca texto. Ajá. Tengo la de 25. Es doble punta igual. ¿Este de aquí? Ajá. Lo verdad es que me distraje ahora sí. Me distraje. Este está en 25, ¿verdad? 25. ¿Este es marca texto? Ajá. Ah, es dual. Tinta amarillo y tinta de colores. Ajá. Ah, sí es cierto. Vean, está el naranja, azul, morado. Y tiene varios colores. Y estos también me estaban comentando esta male, que están muy buenos. Sí. Son los metálicos, ¿verdad? Ajá. Creo que no me los llevé, pero bueno, están en 45, ¿verdad? Sí, en 45. Estos te dejan, digamos, como el contorno alrededor plateado. Fíjate muy bien. Y bueno, ¿y todas esas plumas que tienes de diferentes tamaños, en cuánto andan? Estos, la de 12. Las neones. Están en 20 pesos. Tengo metálico, pastel y florescente. Ah. Como ustedes decían, más bien como decía Tina, tiene todos los tipos de colores de pluma. Tiene la neón, la pastel. ¿Cuál más, amiguita? La metálica. Y la metálica. Por acá anda la metálica. Los precios de los sets de los pequeños, ¿en cuánto están de las plumas? En 20 pesos. En 20. ¿Y en las de acá? La del 24 están en 40. En 40 pesos. Ajá. En 40. En 40. En 40. En 40 están en 80. En 60 están en 100. Ahí están los precios. En sistemas de sustitución. Vaya ganguita, ¿eh? De precios. La verdad es que vale mucho la pena que se den una vuelta con ellos. Manejan muchos precios de plumas y de accesorios de papelería muy buenos que te pueden estar funcionando para tu compra y para tu venta. Muy bien. ¿Y de este lado qué son, eh? Es pluma pastel. ¿Esta? Ajá. Miren qué bien. Yo la puedo quitar en tu pan. ¿En cuánto quedó? 30. 30. 30. Muy bien, muy bien. ¿Y esta, Male, qué es? Igual. Es pluma también. Para hoja negra. Qué bonitas están, ¿eh? Tienen muy buen acabado las plumas de hoja negra, para la hoja negra. Y yo la verdad me llevé unas, creo que fueron unas de estas, ¿no, Male? Ajá. Sí. ¿Estas en cuánto están? En 30 igual. 30. Muy bien el precio, ¿eh? Excelente. Y ya tenemos aquí, ¿qué más? Tú dinos. Esta es mercancía de acá. Es pluma. Igual esta es en pluma. ¿Esta de acá? 15 pesos, ajá. ¿15? Sí. La clasicona para el oficinista. 5 pesos. 5 pesitos. 5 pesitos. 5 pesitos. 5 pesitos. Que son como la Royal Trip que sacó alguna vez en alguna ocasión la Vic. Y esta, ¿qué onda? Esta, ¿qué es la show? Es pluma. Es pluma. Es de diversión. ¿Ah, es de diversión? Ajá. 5 pesitos. Están en 12 pesos. 12 pesitos. Por ahí algunas cositas ahí curiosas. ¿Y estas de acá? Este es Touch para celular. Ajá. Da en 60 con 12. Ok, 60 con 12 la Touch para celular. Igual tengo pluma borrable. Miren, aquí están las de la onda kawaiianescas. Que tienen aquí a los BTS. Y tienen otras de unicornio. ¿En cuánto quedaron estas, amiguita? En 65 con 12. 65 con 12 piececitas. Y también tienen a las de kuromi. Miren, por aquí anda alguna de kuromi. ¿Estas en cuánto quedaron? Igual, 65. ¿65? ¿Cuántas piezas? 12, ¿verdad? 12 igual. La de los... La de los... ¿Cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Zodiaco. Ah, el Zodiaco. El 55. 55. Estas de por acá, miren, están escondiditas. Esa es normal pluma de gel. Está en 50. 50. Y esta, este, Tina. 42. 42. ¿Con cuántas piezas? Con 12 igual. Con 12 piezas, muy bien. Y de este lado, estos son como engrapadoras en pack, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto quedaron? En 36. 36. Y este es la que tiene con el despachador en 40. Ilústrame, ¿cuál es la del despachador, Tina? Este, con el... Ah, este. Ajá, viene en... Ah, ya vi, ok. Este es de 40. Sí. Perdón, no te había entendido. ¿Y esta cuánto, Tina? En 36 el par. 36 el par. ¿Qué más, Tina? ¿Qué más nos quieres mostrar? Tengo igual post-it. Ajá. Ese está en 68 con 4. Y tengo un color pastel en 6. 6 pesitos, vean. La de... Ajá, este. 6 pesitos. Tengo el par, el par, el par, el par, el par, el par, el duod. Es un duodcito, el duod. Ajá. ¿En 16 pesitos? Sí, el par. Vaya, vaya, eh. O tengo estos económicos en 5 pesos. 5 pesitos. Igual, bien encuadrado o así en figuras. En figuritas. Y estos de Pochaquito que andan aquí, se me perdieron de vista, no los había visto. ¿Qué? ¿Cuántos están, eh? En 48 con 4. Muy bien, eh. En 48 con 4. Miren, ahí hay otros estilos. Trae 4 planillitas en 48 pesitos. Miren las tijeras. ¿En cuántos están las tijeras de BTS? En 13 pesos. 13 pesitos. ¿Cómo el tema de algún personaje que es conocido cambia radicalmente, no? Tiene estas tijeritas, pues las ves aquí y pues no te llaman. Son las básicas. 18 pesitos. Pero por tener aquí el personaje, pues ya es otra cuestión diferente. Muy bien. Y de este lado, ¿estos qué son? Igual es post-it. Post-it. Está este, 54 con 3. Vienen 3 colores. 54 con 3. Muy bien. Todos estos igual es post-it. Estos son post-it. ¿Estos en cuánto están? 48 con 3 igual. 48 con 3 planillitas. Están. Y aquí hay unos clásicos. ¿Estos en cuánto quedan, amiguita? En 13 pesos. Oye, también tienes por acá de este lado plumas, ¿no? Sí. ¿Podemos verlas? A ver, vamos a echar un ojo a estas plumitas. Estas en cuánto están? ¿Podría regalar unos precios? ¿Kina? Estos en 78,6. ¿Estas de aquí? El Kuromi, ajá. Tengo el grande. Y este en 60,6. Miren, también tienen aquí a Nezujito. ¿Esta en cuánto está? Está en 13 cada una. Se vende la serie de 3 a 39. ¿La serie de 3 en 39? Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Este igual en 78,6. 78,6. Aquí también tengo el jeringa. 30,3. ¿Estas del COVID en cuánto andan, eh? Estas 30,3. ¿30,3? Ajá. Tienen tres colores. Excelente. Igual. Este es de luz. Ajá. Este sale 90,6. Ah, mira. La de luz. ¿90,6? Ajá. Sale a 50,3. Muy bien. ¿Y esto qué onda? ¿Qué tienen acá? Todo esto. Está padrísimo. ¿Pizarrones? A ver, vamos a echarle un ojito. Pizarrones y este es organizador. Ah, porque quiero decirles, estimadas suscriptoras y suscriptores, que aparte de toda esta onda de la papelería, de los juguetes, bien, aquí ya nos dejaron una toma limpia, para que ustedes vean cómo está todo lo que es novedades male. En la primera parte del video ustedes conocieron parte de lo que son los juguetes y artículos ahí de curiosidades para los niños. Y de este lado, pues, van a encontrar toda la gama de productos de papelería kawaii. Y más aparte, más aparte, que les tengo todavía una tercera parte, pero ya se la estaré mostrando en algún momento, toda la onda de los stickers. Porque ellos también aquí tienen toda esta onda, esta gama de productos que ya no, ya por las cuestiones del tiempo, ya hicimos 40 minutos, puedes creerlo, Male, súper rápido, se nos va el tiempo de mostrar mercancía. Pero bueno, ya en algún momento vendré a tocar la puerta con Male. Ya estamos agendando cita para ver qué día venimos a grabar todo este review de mercancía que está súper bien. Para la onda de la gente que le encanta el tema de la papelía, los stickers, los post-its, todos los posters, toda esa onda, vas a encontrar aquí para votar. Y de todos los personajes que te puedes imaginar, BTS, Hello Kitty, un poquito de lo que se está moviendo, Snoopy, tienen también inclusive temas también de los Among Us, todo lo que ustedes quieran. Anime. Anime, todo el anime que ahorita se le está vendiendo bastante bien, como me decía Male, tienen el tema de Demon Slayer, One Piece, los caballos del Zodíaco, pues muchas cosas que la verdad valen la pena que está súper surtidísimo aquí el proveedor. Yo les agradezco, ya se nos fue el tiempo demasiado rápido, a Tina y a Male que nos dio la oportunidad de estar mostrando todo su contenido de mercancía para el canal de Compas Random. Espero que nos den su suscripción, si es que aún no cuenta con su suscripción, que nos den un like, su rico like, y pues a mis queridos proveedores que sigan creciendo bastante para que sigamos de la mano mostrando día a día toda su mercancía. Pues muchísimas gracias, amiguita Tina, por allá estás. Muchas gracias, Tina. Creo que no me escuchó, anda ocupada. Y a Male, muchas gracias, amiguita, por invitarnos aquí a tu canal. Y pues aquí estamos. Vamos a seguir subiendo más mercancía tuya. Estimadas suscriptoras, que pasen una bonita tarde o un excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!